Comienza una de las campañas electorales más inciertas. Cerca de un 40% de votantes están aún indecisos. ¿Van a votar los cántabros? ¿Usted va a votar este año? Claro, que votó un año. ¿Ha votado siempre? Siempre. ¿Aún lo estoy pensando? No está fácil. El planteamiento que tenemos no me convence nada, pero hay que votar. ¿Esa es la razón? ¿Que no le convence ningún partido para hacer caso? No, ninguno. Y sobre todo los de Cantabria menos. ¿Usted va a votar este año? Sí. ¿Van a votar siempre? Sí. ¿Ustedes van a votar este año? Sí. Sí, sí, como todos los años. Todos los años. ¿Van a votar siempre? Siempre. ¿De los 18 siempre? Sí, yo creo que alguna vez habré fallado por mi trabajo, que estaba afuera y no he podido hacerlo. No lo sé, posiblemente. Posiblemente sí, pero sí. ¿Ha votado siempre? He votado siempre, sí, con gran frustración por mi parte. Yo creo que no queda partido sin que haya votado. ¿Usted va a votar este año? No. ¿No? ¿Por qué? Porque son todos unos ladrones y unos sinvergüenzas. Y llevo así cuarenta y tantos años sin votar. ¿No ha votado nunca? Nunca. Porque ya te digo por qué. Todos dan buenas palabras y solo saben robar y guindar. ¿Usted va a votar este año? Sí, pienso que sí, aunque todavía estoy indecisa realmente. Estoy en el cuarenta y uno por ciento. ¿No sabe a qué partido vota? No, no lo tengo claro, no. ¿No lo tengo claro? ¿Has votado siempre desde los dieciocho años? Sí, he votado siempre. Sí, 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 votaremos, claro. Votaremos, sí, sí. ¿Han votado siempre desde los dieciocho años? Sí, yo sí. ¿Yo también? Sí. Sí, creemos que es un compromiso que tenemos que asumir.